A casi una semana del paso devastador de las tormentas tropicales Amanda, los daños continúan siendo evidentes. Tal es el caso de los residentes de la urbanización Villa del Mar, que solicitan a las autoridades competentes realizar trabajos de mitigación por daños en el talud ubicado al sur de la colonia, en una zona catalogada como de alto riesgo. Así lo solicita esta residente del lugar. Nosotros como residentes de la avenida Las Mareas, aquí en la colonia Villa del Mar, solicitamos al Ministerio de Obras Públicas, a Protección Civil, a Medio Ambiente, a la alcaldía de Nucuzcatlán, que por favor realicen los trabajos de mitigación. Venimos pidiendo desde hace años que estén haciendo estos trabajos y no podemos esperar hasta que pase una desgracia para que nos hagan caso. No solo en la avenida Las Mareas, son cientos de casas que están abajo y arriba en la colonia Los Sueños también. Por favor, les pedimos que hagan lo necesario y hagan todas las revisiones posibles y los trabajos de mitigación. Los habitantes aseguran que a pesar de ser una zona catalogada de alto riesgo, en la parte sur del talud, la alcaldía municipal de Nuevo Cucuzcatlán otorgó hace tres años permiso a los constructores de la urbanización Buenavista para construir 22 casas, que sin contar con los permisos del Ministerio de Medio Ambiente y los PAMS, y a pesar de tener un proceso judicial abierto en los juzgados de Medio Ambiente de la Libertad, continuaron construyendo las casas. Así lo expresa este vecino. En el 2017 tuvimos un montón de problemas como residentes con la constructora que estaba haciendo las casas ya al final del pasaje, porque el permiso fue otorgado por la alcaldía de Nuevo Cucuzcatlán y ellos sabían que esa zona estaba declarada como una zona de alto riesgo. Empleados del Ministerio de Obras Públicas han llegado al lugar para realizar trabajos de mitigación, los cuales, por el momento, serán de tratar de impermeabilizar las áreas mientras dure la temporada invernal, y se reanudarán en la temporada de verano, en las cuales se realizarán los trabajos definitivos de protección en el área del talud, según lo expresó el ministro de esa cartera de Estado. Nosotros, como parte de la unidad coordinadora de la Comisión Técnica de Infraestructura y Servicios Básicos, hemos realizado diferentes inspecciones, incluso el día de ayer estuvimos acá, arriba, en el sector del talud, donde estábamos realizando inspecciones y determinando los daños, porque se habían formado una especie de surcos. Esto es justamente por todo el tema de las lluvias que hemos tenido recientemente, todo ese flujo, no hay un sistema de canalización de las aguas. Entonces, nosotros estamos trabajando justamente en eso, en ver un sistema de canalización de las aguas para evitar que llegue a haber algún desprendimiento o algún hundimiento en la parte alta del talud. Adicional, también ahorita hemos iniciado con ciertos trabajos de remoción de escombros, limpieza del talud, vamos a comenzar con la impermeabilización de todo el talud, porque de hecho acá se registraron derrumbes, también tuvimos caída de árboles, entre otras cosas, por estas recientes lluvias. Y queremos prevenir antes que llegue a haber algún colapso o que llegue a suceder algo mucho más grave, entonces tenemos que hacer diferentes obras. Estamos ahorita identificando justamente el tipo de obra de estabilización de taludes que vamos a realizar. Estamos viendo si hacemos vermas en las taludes que son una especie de gradas para garantizar una estabilización del talud y también realizar drenajes para evitar que toda la escorrentía de agua de alguna manera llegue a formar en el futuro una cárcava, como se ha hecho en diferentes residenciales y en diferentes lugares. Estamos tratando de alguna manera de salvaguardar la vida de las familias, que llegue en otra ocasión, en algún momento de lluvia, vuelva a generarse un derrumbe o algún hecho grave, entonces estamos ahorita en este momento previniendo que llegue a suceder algo peor. ¡Gracias!